Oh, me voy, what I like to you, hey, what I like to you, hey, what I like to you, oh, me saben que es verdad, no hay que ser de nadie más, what I like to you, baby, todos quieren saber la verdad, en mis caricias la encontrarás, y así quise esconder mi corazón y un espanto no me quiere decir yo, te digo, baby, que no hay nada más en mi corazón, en mi corazón, tú me do my eyes, can't be see the open wide, what I like to you, baby, what I like to you, oh, me saben que es verdad, no existe nadie más, what I like to you, y que no quede algo que decir, no vemos en el día de 25, en el día de la misma Cuba, en el día de hoy, lo tengo yo, en el día de hoy, para reclamar contra bloqueos, un beso de nada para todos, me tienen que ser de nadie, en el día de hoy, Aquí tenemos que ver, y digo, baby, que no hay nadie más en ese estado, aquí tienen que ser de nadie más, lo tengo yo, y aquí tenemos un beso de zaj, tenemos más de 43 grados en este país y mucho calor ya tengo un equipo nuevo que me acaban de traer un poquito contento y bueno, todo todo chao, bienvenido